Muchas mujeres bonitas que viven en esta región Se casaron siendo niñas sin voluntad y sin amor Suyos pas le decían, hija mía te casarás Pues honrarás a tus padres y tú te asegurarás Este muchacho es humilde y te sabrá respetar Y a través de los años tú lo aprenderás a amar Ellas no querían casarse para formar un hogar Desesperadas lloraban, no era su felicidad La tradición te respeta como el himno nacional Bailaron el guajolote y el canasto con el pan Y así pasaron los años, la dicha de Dios llegó Por sus regalos hay hijos que quieren con mucho amor Y así pasaron los años, la dicha de Dios llegó Por sus regalos hay hijos que quieren con mucho amor No hagan lo mismo señores con sus hijas, por favor Casarás para toda la vida ante la ley del Señor Y así pasaron los años, la dicha de Dios llegó Verdad que le iba a amar Y así pasaron los años, la dicha de Dios llegó Corredor Las cosas no ser de Dios llegó Cuatro No hagan lo mismo eso Cuatro Su capital Cuatro 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 Gracias por ver el video.